O ya, pues ya de perdiz, patoñita. Patoñita. A ver a qué le alcanza. A ver qué le alcanza primero. ¿No? Oigan, Ana María Alvarado ya por fin, ya, ya, después de tanto tiempo, sí está demandando a Maxine Goodside. Ahora sí. Esto lo ha dado a conocer a través de su propio canal de YouTube. Ha demandado a Maxine, dice, les tengo ahora sí en exclusiva porque, qué mejor que lo diga yo, está interpuesta la demanda formalmente. El proceso ha iniciado. Ana María mostró parte del documento de la demanda que interpuso contra Maxine Goodside y Radio Fórmula exigiendo el pago de una justa liquidación. Ahora solo queda esperar a que el proceso avance, dijo la periodista, señalando que vio a conocer la demanda para demostrar que sus advertencias sobre las acciones legales contra Maxine no eran palabras al viento. Dice, yo he tratado de ser muy seria en esta situación. No creen que bla, 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 y solo era para intimidar o para molestar. Esto es muy importante lo que está diciendo Ana María. Porque mucha gente, bueno, pues hasta Janik Berman decía que era una promoción, ¿no?, para el programa. Dice, o para hacerme notar, desde un principio les dije que iba por la justa liquidación. Ana María prometió que en cuanto haya algún avance en el proceso, ella misma lo hará público para demostrar la seriedad de esta demanda. Yo desde el día uno he ido platicando de frente con tranquilidad y claramente a todos ustedes las cosas como ustedes ven. Se ha cumplido cabalmente palabra por palabra. Lo he sostenido. Mi actuar ha sido siempre el mismo porque estoy convencida de mis ideas, de mis acciones, sé que es algo justo, no es por tener seguidores, es porque ahí labore durante tanto tiempo y simplemente es lo que corresponde. Asimismo, advirtió a sus seguidores que el proceso avanzará con calma e incluso que podría detenerse intempestivamente si Maxine Goodside cede a sus peticiones. En cualquier momento del proceso puede haber una conciliación. Eso fue lo que dijo. Entonces, ahora sí que ya depende de Maxine si se quiere echar un pleito de años, porque esto puede durar uno, dos años, tres, puede ser también. Hasta más. ¿Cuánto duró el de origen del iflo? Dicen que lo laboral puede durar máximo tres. Tres. Ajá, que es más rápido. Es más rápido. Es más rápido. Pero, porque aunque las leyes ahí son más claras, no hay tanto, no hay tanto recoveco, ¿no? Ahí medio extraño. Pero ella dice que si, por ejemplo, ya le llega la demanda a la tía Maxine, y la tía Maxine dice, ¿sabes qué? Estoy cansada. Giovanni, estoy bien cansada, Giovanni. Giovanni, estoy bien cansada. Entonces, paro ahí, al mes, a los dos meses. Entonces, yo espero que sí. O te doy tanto, ¿no? También dices, te doy tanto, te doy. Ajá, sí, llega la conciliación. Si eran tres millones, pues te doy dos. Pues tengo esto. Y un carrillo ahí que no me sirve, pero pues tú, llévalo al mecánico y te vas a hacer. No, eso tampoco. Pero bueno, este, vamos a ver qué sucede. Pero ya es oficial, ya hay una demanda de por medio, ya hay un proceso legal. Ya esto ya no es nada más chisme, ¿no? Esto ya verdaderamente está. Ya está en las manos de la ley. Ya llegó al... Y la tía Maxine no ha dicho nada. Este, no. No. Ella está muy contenta, yo la veo muy contenta. Y ella se fue a entrevistar a Camila. Siempre está, el otro día andaba bailando de ¿quieres que te guí sin chicharrón? Pues es que ni siquiera se ha presentado a la audiencia de conciliación a la junta. Es como que deja todo en manos de su abogado. Yo el otro día la vi con todo su equipo bailando la del chicharrón. Pues es que así la veremos siempre. El problema va a ser Anita y el abogado de Maxine. No sabemos si eso sería bueno investigar, si la audiencia bajó o subió con la salida de Anita. Siento que pudo haber subido un momento dado por el escándalo. O sea, queríamos escuchar también la versión de Maxine. Ver qué pasaba. Veíamos muchos cambios en su programa, pero pues ya está en... Y lo cambiaron muchas cosas del programa. Cambiaron la productora. ¡Kí está!